Chicos del club, parece que nos aproximamos a ver el cambio de batuta al nuevo gigante de la CONCACAF. Y es que Estados Unidos comenzó con el proyecto de su MLS que crea clubes sólidos y que no vende plazas para cambiar equipos de ciudad o pagar su ascenso inmediato o en su defecto su estancia en primera división. Su plan de aislamiento también para la actual pandemia de no esconder casos positivos y jugar partidos riesgosos que amenacen con aumentar el número de contagios e inclusive jugar en una burbuja así como lo hiciera la NBA en Walt Disney World en Orlando, Florida. También el de tener fichajes bomba, jugadores de real renombre internacional, su trabajo con fuerzas básicas, el robo de algunos de los jugadores más sobresalientes de la Liga MX rumbo a la MLS y además el contratar a mexicanos los mejores que estaban en Europa y que prefieren llegar directo a Estados Unidos y no a México por la situación económica y la seguridad del país. Pero la cereza del pastel, lo más importante es el crear jugadores de calidad en equipos top a nivel mundial que empiecen a poblar su selección y es justamente eso lo que cosecharon y hoy en día ya se ven los resultados. Pues no todo ha sido catastrófico y menos para el fútbol estadounidense, pues acaban de romper su propio récord histórico de futbolistas que disputarán una sola edición de la UEFA Champions League con 10 de ellos, los dos de más edad de 25 y de ahí hacia abajo de 22 a 18 más o menos. El 10 del Chelsea, Christian Pulisic, es quien lidera esta generación, seguido de la pareja del Barcelona, Serginio Dest y Conrad de la Fuente. El nuevo fichaje de la Juventus, Weston McKinney y la perla del Borussia Dortmund, Giovanni Reina, solo por mencionar algunos de esta decena. Mientras que México solo tendrá tres representantes, Edson Álvarez del Ajax, Tecatito Corona del Porto que acaba de ser galardonado como el mejor futbolista de la Liga de Portugal y Héctor Herrera del Atlético de Madrid que aún está en duda su continuidad con este club. ¿Tú crees realmente que este proyecto estadounidense es mucho más sólido que el de México rumbo al Mundial en 2026 donde ambas naciones junto con Canadá seremos sede de la próxima Copa del Mundo? Síguenos en arroba gluckmx y www.gluck.mx. Si te gustó este video yo te invito a que lo compartas. Pues yo, arroba, soy Adrián Calocas.